Música 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 y después por tus colores voy a luchar. La de sangre viva, a tu lado siempre voy, toda la vida saltando de alegría, fumando porquería. La de sangre viva, a tu lado siempre voy, toda la vida, a tu lado siempre voy, uno con lo grave, de que elμαι Cooper cayó a tu lado siempre voy, ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Gracias!